El alcalde de Chinau, Clarno Lomedrano, fue citado por la jueza pesquisadora Militza Paredes que le dio a conocer la denuncia puesta por la Contraloría General de Cuentas que lo señala por contratar al Grupo Dinámico Constructiva, empresa conformada por tres personas quienes se encargaban de cobrar el impuesto único sobre el inmueble. Dicha empresa era dirigida por su nuera, Arison Cordón. La Contraloría especifica que se benefició con un millón setecientos mil quetzales. Este es el segundo antejuicio que tiene el alcalde en su contra. La jueza indicó que tiene hasta el 26 de agosto próximo para entregar el informe a la Sala Tercera de Apelaciones. En el año 2011 habían diecisiete mil usuarios del pago del YUSI. Un año después, al final del 2012, hay veinticuatro mil seiscientos setenta y dos. En el 2010, la municipalidad recaudaba seis millones de quetzales para el 2012. Con la empresa Dinámica Constructiva, se recaudaron siete millones seiscientos mil. Quiere decir que sí ha sido efectiva la contratación de esta empresa. Gracias.